Solidario por el mundo voy Sin un amor, sin nada Soñando un día encontrar Quiero entregar mi corazón Vivo una gran soledad He soportado llorar Queda más, más no quiero Más no quiero Quién te amará, corazón solitario Quién calmará mi pena Quién te amará, corazón solitario Quién calmará mi pena Soñando un día encontrar Quién te amará, corazón solitario Queda más, más no quiero Más no quiero Quién te amará, corazón solitario Quién calmará mi pena Quién te amará, corazón solitario Quién calmará mi pena Solitario, corazón solitario Quién te amará, corazón solitario Con él comprendí Que voy a perderte La vida tan diferente Te veías feliz En tus ojos brillaba La luz del amor Creí para ti Algo especial Que voy a perderte Que nunca pensé Que nunca pensé Perderte algún día Que seas feliz Si te quedas con él Que seas feliz Te lo deseo Yo trataré Yo trataré De encontrar Otro amor Intentaré No fallar Y volver A empezar A empezar ¿Qué hice para ti algo especial? Que nunca pensé perderte algún día Que seas feliz si te quedas con él Que seas feliz de los deseos Yo trataré de encontrar otro amor Intentaré no fallar y volver a empezar Que seas feliz Una mujer hermosa Fue la que me ayudó A olvidar tus besos A olvidar tu amor Tu recuerdo no existe En mi alma murió Y la pena aquella Ya se acabó Y no voy a buscarte más Ya no te quiero Ya nunca verás Mis ojos tristes Por ti llorar No, no voy a buscarte más Ya no te amo Te dejo de mí Lo que sufri y olvido ¡Gracias! ¡Gracias! Tu recuerdo no existe En mi alma murió Y la pena aquella Ya se acabó Ya se acabó Y no voy a buscarte más Ya no te quiero Ya nunca verás Mis ojos tristes Mis ojos tristes Por ti llorar No, no voy a buscarte más Ya no te amo Te dejo de mí Lo que sufri y olvido Te dejo de mí Lo que sufri y olvido Lo que sufrí y olvido Oh, 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 oh Ya solo tu recuerdo quedé en mi Mi corazón herido se quedó Al saber que este amor con quien soñé En un momento y un adiós se terminó Yo ya no sé si pienso en ti Si acaso piensas en volver A ser como antes Amarnos otra vez Si tú me amas Empecemos otra vez ¿Por qué te fuiste? Tú de mí Si yo te amaba Habla de verdad Tú no confiaste en mi amor Solo nos queda terminar Yo ya no sé si pienso en ti Si acaso piensas en volver A ser como antes Amarnos otra vez Si tú me amas Si tú me amas Empecemos otra vez ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Si yo te amaba ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Tú no confiaste en mi amor Solo nos queda terminar ¿Por qué te fuiste? Si tú me amaba ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me puedo acostumbrar a vivir así sin ti, acaricio la esperanza de tenerte junto a mí. Gracias por ver el video. Creo que voy a enloquecer porque pierdo la razón. Cuando se derrumbe la barrera material que te impide ser feliz, brillará de nuevo el sol. No me puedo acostumbrar a vivir así sin ti. Acaricio la esperanza de tenerte junto a mí. Un día sin verte para mí es un día sin sol. Sé que voy a enloquecer porque pierdo la razón. Cuando se derrumbe la barrera material que te impide ser feliz, brillará de nuevo el sol. No me puedo acostumbrar a vivir así sin ti. No me puedo acostumbrar a vivir así sin ti. No me puedo acostumbrar a vivir así sin ti. No me puedo acostumbrar a vivir así sin ti. No me puedo acostumbrar a vivir así sin ti. Por las noches que siento mío, porque a mi lado no estás. No me puedo acostumbrar a vivir así sin ti. A mi gran Dios le pregunto para cuando volverás. ¿Por qué no puedes, mi amor, aliviar ya este dolor? No me puedo acostumbrar a vivir así sin ti. No me puedo acostumbrar a vivir así sin ti. No me puedo acostumbrar a vivir así sin ti. Solo esperando tu voz. ¿Por qué no muere mi amor? ¿Por qué no muere mi amor? Aliviar ya este dolor. Las noches las paso en fe. Solo esperando tu voz. Solo esperando tu voz. Solo esperando tu voz. Donde estés, con quien estés. Allá va a dar mi pensamiento. Tal vez hoy, tal vez mañana. Te va a llegar mi sentimiento. Como una energía que emana. De nuestras vivencias pasadas. Que no se destruye, que quede en el alma dejando. Cicatriz, que queda para toda la vida. Recuerdo de que hubo una herida. Que duró. Cicatriz, que el tiempo de amor es la quita. Será una parte de mi vida. Que contigo se quedó. Se acostumbró. Se acostumbró. A tu carne y a tu mente. Y para que no me olvides. Te dejó. Cicatriz, que queda para toda la vida. Cicatriz. Recuerdo de que hubo una herida. Recuerdo de que hubo una herida. Que duró. Cicatriz. 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 Que el tiempo de amor es la quita. Será una parte de mi vida. Que contigo. Se quedó. Se acostumbró. A tu carne y a tu mente. Y para que no me olvides. Te dejó. Cicatriz. Cicatriz. Música Cicatriz, que el tiempo de amor es la quinta Será una parte de mi vida que contigo Se quedó, se acostumbró a tu carne y a tu mente Y para que no me olvides, te dejo Cicatriz 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 Yo no sé cómo me fijé en ti Si no eres ni la mina de lo que creí Otra vez, ya caí en el error De pensar que una cara linda es mi solución Y voy a llorar Y voy a sufrir Y voy a pagar Por quererte a ti Hoy debo aprender Que una mujer Si es de cara linda Te va a comprometer Tú eres pata de perro Y te gusta la vagancia No sabes de compromisos Ni te calienta tu casa Tú eres pata de perro Y te encanta la pachanga Aquí es como dice el dicho Nadie sabe pa' quién trabajas Yo no sé cómo me comprometí Pero ya hace algunos años que estoy así Se acabó Lo que fue mi libertad Ahora vivo pa' comprarse Y te va a trabajar Y voy a llorar Y voy a sufrir Y voy a pagar Por quererte a ti Hoy debo aprender Que una mujer Si es de cara linda Te va a comprometer Tú eres pata de perro Y te gusta la vagancia No sabes de compromisos Ni te calienta tu casa Tú eres pata de perro Y te encanta la pachanga Aquí es como dice el dicho Nadie sabe pa' quién trabajas Tú eres pata de perro Y te gusta la vagancia No sabes de compromisos Ni te calienta tu casa Tú eres pata de perro Y te encanta la pachanga Aquí es como dice el dicho Nadie sabe pa' quién trabajas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A pesar de la distancia No te puedo olvidar Te llevo siempre en mi mente No te has conido volar Tus recuerdos alimentar A mi alma y al corazón Necesito tu presencia Necesito tu presencia Necesito tu amor Ven a mi lado Te quiero mucho amor Ven que te espera Con ansia el corazón Ya estoy cansado De llorar por ti Ya no tengo lágrimas Regresa a mi Sobrinos El sol Ven a mi lado Ven a mi lado Te quiero mucho amor Ven que te espera Con ansia el corazón Ya estoy cansado De llorar por ti Ya no tengo lágrimas Regresa a mi 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 mis recuerdos como un hechizo, llenas mi mente, será que te amo perdidamente, hoy te confieso sinceramente que quiero tenerte, hoy te confieso sinceramente que quiero tenerte en mi, podría jamás sin ti podría enloquecer, dime cuando vendrás, es que temo perderte pues no me hagas más sufrir, si me amas de verdad, ya no lo pienses más, los dos nacimos para amar no me hagas más sufrir, si me amas de verdad, ya no lo pienses más sufrir, si me amas de verdad, ya no lo pienses más, los dos nacimos para amar mi mente, será que te amo perdidamente, hoy te confieso sinceramente que quiero tenerte, hoy te confieso mi mente, soy sinceramente que quiero tenerte en mi, mi alma sin ti podría enloquecer, dime cuando vendrás, es que temo perderte no me hagas más sufrir, si me amas de verdad, ya no lo pienses más, los dos nacimos para amar mi mente, soy sinceramente que quiero tenerte en mi, mi alma sin ti podría enloquecer, si me amas de verdad, ya no lo pienses más, los dos nacimos para amar Gracias por ver el video.